¿Considera usted que las protestas en Plaza de la Bandera se convirtieron para que activistas consiguieran empleos en el gobierno? ¡Ay, pero qué pregunta! 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social, Whatsapp, ya lo saben, háganos el feedback. En el camino le leeremos su respuesta o le leeremos su comentario. Atención, mucha atención a Carolina Medina. Si está viendo el programa, si no, póngale un mensaje para que escuche la opinión de Yerlyán la Antigua con relación al tema que viene. Atención, Joanny, te has dañado, una muchacha tan humilde como tú, y vienes y pones esa pregunta tan capciosa que vamos a responder con lujo y detalle. Ella está contigo en la oficina, creo que están en la misma oficina, ¿verdad? O sea que hay que ver cuál es el motivo de que se dañara. Se ha infestado. Vamos a ver cuál es el motivo que se dañara. Creo que se ha infestado. Yo no estaba en San Francisco, pero esa pregunta la vamos a detallar ahora. Y ella no se ha puesto la vacuna a dos, yo creo. Ok, muy bien. Presidente de SIGNA, Bartolomé Pujols, como director del Gabinete de Innovación. ¿Verdad? Ese es nuestro tema, señores. El Poder Ejecutivo dispuso la creación por decreto del Gabinete de Innovación con el objeto de formular las políticas nacionales de innovación de la República Dominicana para el 2030, así como la definición de las orientaciones, programas y acciones necesarias para su implementación. Un comunicado de la presidencia difundido este martes asegura que el nuevo organismo contribuirá a adoptar una cultura de innovación que permita impulsar el desarrollo integral de la nación dominicana y crear con la participación de la ciudadanía un ecosistema público, empresarial, académico, científico, con el propósito de asegurar la competitividad en la República. El presidente Luis Abinader designó al ex-candidato alcalde del Distrito Nacional Político, profesor universitario, abogado y activista social dominicano Bartolomé Pujols en la dirección ejecutiva del Gabinete de Innovación. Muy bien, ese es el tema. Vamos a ver qué nos dice Francis. Vamos a ver el tiempo ayer, Jan, que me puse a ver, me puse, no, miren, fue que me puse a escuchar la noticia de Johnny y Handy, su hijo, yo lo conozco, es muy amigo de mi hermano Ibarionex, y me conmovió. No, perfecto, adelante, J. Jan. Miren, este nuevo gabinete, fíjense ustedes, señores, vayan anotando, anoten, sí, para que después puedan comparar, porque si no anotamos, entonces cómo podemos. Pero es verdad, claro, miren, ustedes se acuerdan que el presidente comenzó a eliminar instituciones, ahora está creando instituciones, está creando gabinete, lo que pasa es que le están cambiando el nombre, y mañana yo le prometo a los muchachos, mañana es viernes, bueno, voy a hablar de eso, mañana le vamos a traer a ustedes aquí, como regalo al público televidente y a los jóvenes, el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, para que ustedes vean cómo se está aplicando en la República Dominicana tal cual. Dicen, estamos eliminando instituciones para ser más eficientes, pero por otro lado estamos creando gabinetes, que son las mismas instituciones que van a necesitar gente, por un lado te la eliminan, y por otro lado te la crean, lo único que se está borrando es la memoria histórica, uno de los mandatos, ¿verdad?, que da Maquiavelo, que dice, cuando tú vayas a una ciudad y la tomes, quema todo, y mata a todos, oigan esto, y mata a la familia entera de los que gobernaban, ¿saben por qué?, para borrar la memoria histórica, y si queda algún destello, algún recuerdo, que nadie lo tenga, elimina eso, mañana vamos a hablar de eso. Ah, exactamente, entonces miren qué pasa, no, no, no Bartolomé que está nombrado, vamos a nombrarle 10 de la Marcha Verde, ¿te parece? Pues yo lo tengo aquí anotado. ¿Cómo fue? Que no solamente Bartolomé, dice el presidente, designa Bartolomé Pujals en el Gabinete de Innovación. Es de la cabeza del Gabinete. No, pero vamos a nombrarle 10 que están nombrados de la Marcha Verde y de la Plaza de la Bandera en el gobierno. Jonathan Liriano, de Marcha Verde, mírenlo ahí donde están toditos, quitan el título que la gente lo vea a todos. Bartolomé Pujals, que hasta hace tres días era asesor del gobierno, ganamos 200 mil pesos, asesor del gobierno, y ahora lo colocan en otro sitio, parece como que él decía, presidente, pónganme en otro sitio porque eso me está causando mucho ruido. Juan Bolívar Díaz, de Marcha Verde, ¿dónde? Embajador de España. Rafael Toribio, Milagro Germán, ¿se acuerdan de Milagro Germán en la Plaza de la Bandera? Y en la Marcha Verde, ¿dónde está? En el Dicón. Carlos Pimentel, que por lo menos ese está trabajando. Carlos Pimentel, pero que de participación ciudadana pasara al gobierno como que no se ve bien, como que debieron guardar la forma. Chami Isa, también de Marcha Verde. Manuel Robles, ¿se acuerdan de Manuel Robles? De Marcha Verde, ¿ustedes lo han escuchado decir media palabra? Manuel Robles, si lo pueden buscar en internet para que la gente lo recuerde, porque ya la gente no lo recuerda. ¿Sabe por qué? Porque ya no dice ni pío. Está nombrado como asesor de la vicepresidenta. El equipo de producción, que por favor busquen a Manuel Robles. Natalia Mármol, que dice que supuestamente el cargo de ella es honorífico, pero yo no sé qué hace una gente en un cargo honorífico en el gobierno. El Estado, que dice la constitución, debe ser remunerado. Y por último, y por último, Sergio Galván. ¿Se acuerdan de Sergio Galván? La han vuelto a escuchar ustedes hablando de Sergio Galván de Marcha Verde y de las tres causales. No, o sea, yo le he mencionado 10 gente de Marcha Verde y de la Plaza de la Bandera nombrados en el gobierno. Amiga de Francis. Como que debieron guardar un poquito la forma. Sí. No es que está mal, no es que está mal que nombren a la gente en los puestos, pero como que debieron guardar un poquitico la forma. Y los compañeritos del PRM no le gusta eso. Y en el 24 es posible que le pasen factura a Luis Abinader. Muy bien. Adelante, Francis. Bueno, mira, lo más emblemático de esta información es la dada por Ramón Alburquerque, quien siendo miembro del partido de gobierno, ha hecho críticas muy duras, pero muy certeras. Y de hecho no ha acostumbrado a enfocar temas que de verdad, como dice Amado, nos demuestra de que es un analista brillante y profundo en sus conceptos, al punto de verlo como científico de los temas que analiza precisamente en los intelectuales del domingo en la Zeta. Los sabios. Los sabios de la Zeta. Y hablar con Ramón de temas de energía. Mira, escúchame, a propósito de la Zeta, ya que tú lo traes a colación, nombraron a Manuel el coordinador general de la Zeta. Sí, así es. Ese señor es el que dice eso, los sabios de la Zeta. Ya. El que da el anuncio famoso, Zeta es Z101. Sí. Es decir, que la voz que se utiliza de fondo, aparte de la que era de Willy Rodríguez, ahora lo es Manuel. Exactamente. Así que felicidades para él, un gran locutor dominicano. Y esto nos pone a nosotros en el contexto, partiendo de las palabras del propio Ramón Alburquerque. es una botella de alta calificación o de alto nivel. Sí. Así fue. Sí, una botella de alto nivel. De alto nivel que se ha creado para el mismo Bartolomé. Porque eso adereza a mi comentario. Bueno, pues Bartolomé nos tiene acostumbrado, y lo conocemos desde cuando él inició sus pasos y participación ciudadana, participamos en actividades en Santo Domingo, y siempre se ha querido colocar como un intelectual. Sí, y como un activista social al servicio del pueblo. Es un antidefensor social. Por eso es que hay que tener y medir muy bien los pasos cuando uno se está llevando a la trayectoria pública. Porque terminas dejando ver un refajo que estuviste criticando y escondiendo y proponiendo. Francis, permíteme ahí mostrarte. Lo mandé a WhatsApp, muchachos. Está en el WhatsApp. A Manuel Robles, que tú no te acuerdas de él ya. Un gran activista de Marcha Vida. Ah, ya, ya. Míralo ahí. Sí, sí, Manuel Robles. ¿Ustedes no se acordaban de Manuel Robles? Míralo ahí, ese señor de Marcha Verde. El asesor de la presidenta. Asesor de la vicepresidenta. De la vicepresidenta. ¿Qué asesora? No se sabe. Ni si generalmente hace su función. Ese otro, otro cargo. Acerca del color verde, acerca de cómo marchar. Exacto, de cómo caminar, ¿verdad? Exacto. Ahí está Manuel Robles de Marcha Verde. La mejor ruta para ir a la Plaza de la Vida. Con 200 mil. Ya saben cuál es la ruta para el 24. Entonces, de hecho, a mí me resulta como más, sincero, más, lo que yo siempre he dicho. Todo el que me ve en las mañanas sabe que soy político, lo primero. No lo voy a engañar en eso. Porque usted sabe que yo soy de un partido. Que hablo por intereses y pensamiento de nuestros intereses. Es decir, oígame esto. Y eso es correcto. Y yo lo mantengo firme en mis posiciones. Y ustedes lo saben. Y creo que lo debido de todo comunicador no ser que me vean como en un mesías, en un tema específico y de un momento a otro aparecerme cobrando esos favores que desde la comunicación pudiera hacer. Bien. Eso es lo que están haciendo muchos de las... Bueno, era más visible si se ponía frente a mí. No, no, gracias. Que despalda. Que despalda a mí. Mira, déjame decirte algo. Yo no critico la designación. Pienso que todos somos... Todos estamos posibilitados de ser designados en un cargo en el gobierno nacional. Claro. Yo por ese lado no tengo... Yo por eso estoy claro. Y siempre lo he dicho. Y mira, para un gobierno como este yo estaría dispuesto a servirle. Pero oye, ¿qué pasa con las designaciones? ¿Qué pasa con la política en la República Dominicana? Hace muchos años, hace muchos años que Joaquín Balaguer y quizás un poco los ancestros políticos de ese gran político dominicano demostraron que la política es el ejercicio del beneficio. Es el ejercicio de la conveniencia y el beneficio. Es decir, lo que nos conviene y nos beneficia. ¿Qué acaba de hacer el presidente Abinader? Abinader ha sacado de las calles a una gente que en cualquier momento... Son su contra. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que él ha hecho? ¿Qué es lo que él ha hecho? Neutralizar al posible enemigo. O sea, es lo que ha enfrentado un frente de una manera que puede hacerlo. ¿Tú ves? Sí. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, fíjense los cargos que le ha dado. No son cargos de dirección, señores. No. No son cargos de dirección. Son cargos de asesoría. Son cargos de lugares donde no hay poder ni de designar a nadie, de nombrar a nadie. Pero tampoco, tampoco hay posibilidad de manejar absolutamente nada. No son cargos de dirección. Entonces, eso es lo que hace. Yo neutralizo a quienes en el futuro podrían enfrentarme producto de una decisión que tenga que tomar el gobierno. Porque, obviate, a veces hay cosas que tú no quieres hacer y tienes que hacerlas. Quieras tú o no quieras. Como los préstamos. Tienes que hacerlo. Finalmente, Balaguer le tumbaron el pulso con el tema haitiano. Cuando él abrió, cuando aquellos famosos líos de Aristí, que él abrió la frontera, fue precisamente porque los tres grandes le doblaron el pulso a Balaguer, que había dicho, creo que en Villa Altagracia, fue que dijo que los americanos lo estaban presionando para que se fusionara la república con Haití. Oye, lo dijo abiertamente el presidente de la república y después baja la guardia. ¿Por qué bajo la guardia? Porque, señores, los países no viven solos, no se desarrollan solos. Ahora, ¿qué es lo que yo critico de esto? No es la designación, vuelvo y repito. Yo lo que critico es que estemos haciendo inventos, creando inventos, cuando este país necesita otros... Reducir inventos. No, desarrollar otros temas. Ok, reducir inventos, pero desarrollar otros temas que son más importantes para nosotros que un jodido gabinete de innovación. Espérate, yo te voy a decir una cosa. De hecho, la innovación está dada hace tiempo desde la posición donde estuvo Jan Alain. Pero oye, pero oye, pero oye esto, oigan esto, señores. Para ese gabinete comenzar a trabajar, ¿tiene que hacer un trabajo previo de estudio de por lo menos dos o tres años? O sea, ¿se van a pasar el resto del período presidencial de Luis Abinader haciendo estudios y analizando la sociedad dominicana y las necesidades en innovación de la República Dominicana para entonces comenzar a trabajar? Es un maldito disparate. Ahora, ¿y la delincuencia? ¿Y el problema de los programas de política criminal? ¿Eh? ¿Y resolver el problema, por ejemplo, del Ministerio Público? ¿Que hasta ahora lo que recibe es un sueldo y no tiene ningún beneficio adicional? ¿Ni siquiera le pagan vacaciones? ¿Usted me entiende? No le pagan, no le... Aún cuando la ley y los reglamentos lo dicen, no le dan vacaciones. Hay un sueldo 14 que no se lo dan, señores. Óigame, hay una serie de beneficios. Y eso, de alguna manera, desincentiva al Ministerio Público. ¿Usted se cree que si el Ministerio Público hubiese estado pagando lo que le paga el sistema judicial a sus jueces, el presidente de la Corte de Apelación de aquí o de cualquier corte del país debe andar en sueldo casi por los 300 mil pesos mensuales? ¿Y tú te crees que yo hubiese renunciado de esa vaina si me hubiesen estado pagando 300 mil pesos mensuales? ¿A mí lo que me salía eran 115 mil pesos mensuales? Y eso, te estoy hablando que los 115 mil implica que me pagaban 8 mil pesos de gasolina y el sueldo. Pero a mí no me daban absolutamente nada por mi condición. Miren, yo tengo tres maestrías y un doctorado en Derecho y tres maestrías. Yo soy catedrático hace treinta y pico de años y nada de eso tuvo valor. Que por cada una de esas maestrías y por el doctorado deberían pagarte aparte. Como hace la Policía Nacional. Como debe ser. Pero odiando esa parte, odiando esa parte, aquí lo que es necesario, lo que hace falta, señores, es que nos enfoquemos en lo que realmente necesita la nación. Yo pienso que la innovación es algo que el gobierno lo puede hacer a través de cada uno de los ministerios que tengan condiciones para trabajar el tema de innovación y no crear una vaina que va a atraer empleomanía, más sueldo. Lo que yo sí estoy viendo es que le va a pesar a Bartolomé. Y oye. Porque él es lugar en esos mundos de... Lo sacaron, lo sacaron de donde él estaba, lo sacaron. Y ahora ya no puede hablar. Es decir, que definitivamente esta transición o esta participación de él en el Estado, porque vuelvo y repito, que es bueno reconocer que los talentos se han utilizado, pero que se han utilizado conforme a su trayectoria y a su conocimiento. ¿Cómo oye lo que dice el científico, Ramón Alburquerque? ¿Cómo fue que dijo? Que es una botella de alta gama. De alta gama. Sí. Miren, miren, pero el problema no es que lo nombren. El problema es que frente a quién lo presentaron. Por ejemplo, tú podrás decir, ah, bueno, Jonathan Lidiano o este Bartolomé Pujar están bien preparados. ¿Pero con quién tú lo comparaste? No, lo elegiste porque tú sabes lo que hicieron en la Plaza de la Bandera y lo que hicieron en Marcha Verde. No fue que lo compararon con Israel Puente, que tiene, por ejemplo, un currículum quizá mejor. No fue que lo compararon con tu hijo, ni con tu hijo, ni con ninguno de ustedes, ni conmigo. Fue que lo eligieron porque representan, ¿verdad?, un sector opositorio. Entonces vienen y lo colocan porque no es por otra cosa. Porque si tú me dices a mí, bueno, es una persona que está preparada, sí, pero compáramelo. Por lo menos haga un concurso, aunque sea ficticio, y preséntamelo frente a un grupo de jóvenes que pudieran haber otros mejor preparados o con otra visión. No, lo elegiste porque realmente son activistas sociales que te representan una bullita y que de una vez que hay que estar el problema, cambian el discurso. Hay que escuchar, señora Jonathan Lidiano, en Sol de la Mañana. Yo lo escucho siempre para ver cómo cambió su pensamiento. Ese señor, todo era malo antes y ahora todo es bueno y lo justifica. Para que ustedes vean lo que es la posición política y lo que hace el dinero. Ese señor, todo lo de ahora lo justifica. Decía mi abuela, poderoso caballero es don dinero. Sí, ahora todo lo justifican. Muy bien, señores. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que las protestas en la Plaza de la Bandera se convirtieron para que activistas consiguieran empleos en el gobierno? Parece que sí. Bueno, yo le mencioné 10. 8, 29, 4, 5, 1, 3, 3, 8, 1. Háganos el feedback. Adelante, Javier, ya. Vamos a los whatsapps. Ya acá, Amado. Mira, yo mandé un whatsapps. Nos vamos para la bandera, tú y yo. Ya yo estoy muy viejo. El que quiera cargo para las próximas, conviértase en activista social. Igual que unos comunicadores por ahí que antes acusaban a los otros de ser bocina. Claro, cuando tú revisas un millón y pico en publicidad. ¿Cómo? Pero ya quiere más ahorita. No, de la capital. Que todo el mundo sabe quiénes son. Que los que tienen el programa de redes sociales y tienen un millón y pico de publicidad. Millonario. Qué bien. O sea, mensualmente a usted le entra por consecuencia del gobierno, de los cuartos de nosotros, un millón y pico de pesos mensualmente. Es decir que en cuatro años, ¿cuánto usted se va a tirar ahí de los cuartos del pueblo? Los que usted criticaba. Imagínate cuánto son 12 meses por 4, 12 por 4 y multiplícalo. Dele para allá. Un millón doscientos mil pesos mensuales solamente del gobierno. ¿Cuándo es de guisa eso? Ni siquiera una cámara de televisión tienen. Bueno, ellos tienen una cámara para transmitir por YouTube. Y por Twitter, básicamente por redes sociales. Porque no es que nos coman. Tienen que tener también. Pues entonces eso le han ganado a Bartolomé. Que esos son innovadores, de verdad. Esos son duros. Esos son muy duros. No es que 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 no es